Vamos a profundizar ahora en las propiedades de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, que son los sistemas objeto de trabajo en este curso. Vamos a recordar las propiedades de los sistemas LTI. Por un lado tenemos la linealidad, según la cual, si tenemos una señal x de 1 que genera una salida y de 1, y una señal x de 2 que genera una salida y de 2, la combinación lineal de las señales de entrada generará la misma combinación lineal en las señales de salida obtenidas de las entradas por separado. Por otro lado, invarianza en el tiempo nos está diciendo que si tenemos una señal x de n que genera una salida y de n, si retardamos esa señal x de n, generamos una salida retardada esa cantidad de tiempo. Esto lo que nos dice es que los sistemas se comportan igual independientemente de cuando trabajemos con ellos. Vamos a detenernos ahora en una particularidad, en una propiedad muy interesante de los sistemas LTI. En un sistema general, que sea LTI, nosotros tenemos una entrada que introduce en el sistema que realiza una transformación sobre la misma. Y a esa la llamamos secuencia IDN de salida. ¿Qué pasa si en ese sistema introducimos una única delta? Si introducimos una delta en un sistema LTI, lo que obtenemos, la secuencia IDN, es la transformación de esa delta. Bien, a esto le vamos a llamar respuesta al impulso del sistema, o respuesta impulsiva. Y lo vamos a denotar como una letra H. Será la señal HDN, que es la respuesta impulsiva del sistema. HDN es, por tanto, es la respuesta al impulso de un sistema LTI. Esto es, un sistema lo estoy excitando con un impulso para ver cómo se comporta. Vamos a introducir ahora una delta de N-1. Vamos a desplazarla una unidad. Y vamos a introducirla en este sistema LTI. La salida ahora, si queréis, vamos a llamarlo I1DN, es la transformación de delta de N-1. Pero si el sistema es LTI, si el sistema es LTI, por fuerza, la salida cuando retraso la entrada tiene que ser la salida anterior retrasada esa misma cantidad de tiempo. Es más, si hubiera multiplicado esta delta por una constante, la salida estaría multiplicada por esa constante. Y si hubiera hecho la suma de las señales de entrada, si tuviera aquí delta de N más alfa delta de N-1, y lo introduzco en este sistema, lo que obtendría la salida sería la transformación de delta de N más alfa delta de N-1. Pero como hemos dicho que esto es lineal, esto es igual a la transformación de delta de N más alfa por la transformación de delta de N-1. Fijaros que la transformación de una suma, por ser un sistema LTI, es la suma de las transformaciones. Y por otro lado, la transformación de una constante por una señal es esa constante por la transformación de la señal. es decir, que lo que yo tengo aquí sería HDN más alfa por HDN-1. Y eso es la respuesta del sistema a esta combinación de aquí. ¿Vale? Recapitulando, si introducimos una delta en un sistema LTI, lo que tenemos es la respuesta impulsiva a ese sistema. ¿Vale? Y lo llamamos HDN. Siguiendo este desarrollo de unas sesiones anteriores, vimos que una secuencia cualquiera se podía escribir como una suma ponderada de deltas. En términos infinito e infinito, esas deltas estaban ponderadas por la amplitud de la señal en cada uno de los existantes. Entonces, fijaros que en el fondo esto es una combinación lineal de deltas. ¿Qué va a pasar si introducimos esto en el sistema LTI? Si introducimos esto en el sistema, en este sistema HDN cuya respuesta es HDN que tiene esa transformación particular, la salida sería la transformación de toda esta combinación. Y al igual que hemos visto antes, fijaros que esto es la transformación de unas constantes multiplicadas por unas señales y sumado. Es decir, tenemos es decir, que tenemos la transformación de una combinación lineal que si el sistema es LTI será igual a la combinación lineal de las transformaciones por separado. Es decir, que podemos escribir esta señal como la suma de las transformaciones por separado. como esto es una constante lo podemos sacar de la transformación. Tendríamos la suma entre menos infinito e infinito de las constantes multiplicada por las transformaciones de cada una de esas deltas. Pero recordar que esto de aquí, esta transformación de la delta desplazada a cada unidades es la respuesta impulsiva desplazada a cada unidades. Es decir, que lo que tenemos aquí es la suma entre menos infinito e infinito de lo que vale la secuencia para cada K multiplicado por H de N menos K. Y esto de aquí es una operación que conocéis de sobra y que se llama convolución. Sabemos que podemos escribir una secuencia como una combinación lineal de deltas desplazadas en el tiempo ponderadas por lo que vale la señal en cada uno de los instantes de tiempo. Si introducimos esta combinación lineal en un sistema LTI lo que tenemos es la combinación lineal de la respuesta impulsiva del sistema desplazada en cada uno de los instantes de tiempo ponderada por lo que vale la señal en cada instante de tiempo y todo eso sumado. A eso se le llama convolución y permite calcular la respuesta a un sistema LTI a cualquier señal de entrada. Vamos a repasarlo de nuevo. Aunque yo sé que es un poco pesado esto es muy importante que lo tengáis claro. Cuando tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo llamamos respuesta impulsiva a la salida cuando la entrada es una delta. Es la respuesta al impulso. Por otro lado cualquier sistema LTI queda totalmente caracterizado por su respuesta al impulso. Es decir si conocemos la respuesta al impulso podemos conocer la respuesta a cualquier señal de entrada. por último todas las propiedades de un sistema LTI se pueden inferir de su respuesta al impulso. Además la salida a cualquier señal de entrada se puede calcular como la convolución entre la señal de entrada y la respuesta al impulso del sistema. Y aquí tenéis cómo se realiza la operación de la convolución. Fijaros que en el fondo no es más que un conjunto de productos y sumas y esto es fácilmente implementable en un algoritmo de programación con los que estáis acostumbrados a trabajar bien sea C, Java, Python, MATLAB es fácil implementar bucles que realicen multiplicaciones y sumas para poder obtener esta operación. Ya veremos cómo hacerlo de forma eficiente pero en el fondo pasar una señal a través de un sistema no es más que un conjunto de sumas y productos. y a través de un sistema